No hubo goles hoy en el Estadio Nacional, un partido en el que marcó predominio Universidad Católica, sobre todo en la segunda parte, tras un primer periodo más o menos equilibrado. Eso sí que siempre las mejores oportunidades estuvieron para Católica, como en esta excelente jugada de Juan Carlos Almada. Imágenes todas del primer tiempo. No hubo alguna complicación para Toledo, la ambición del chico Jara y la lesión del portero. El público al interior del estadio tuvo un correctísimo comportamiento.